Música Aseguran que Marta de Baile visitó el foro de hoy y dejó en ridículo a Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Aunque últimamente Marta de Baile ha dado mucho de qué hablar a través de su canal de videos en YouTube y hasta se ha llevado críticas por el contenido que comparte, parece que sigue estando en el gusto del público. Pues este viernes estuvo como invitada en el programa Hoy y causó revuelo en redes sociales. Resulta que la también locutora de radio acudió al foro para dar un par de consejos a los televidentes. En medio de la platita las conductoras del matroutino estaban atentas a lo que decía Marta y quedaron perplejas por la facilidad con que ella abordara los temas, a tal grado y de tal manera que de inmediato los televidentes lo percibieron. Tan fácil que luego de su aparición en redes sociales de manera inmediata empezaron a felicitar a De Baile por su impecable presentación y decirle que ella sí era una conductora en todos los sentidos de la palabra y no como Galilea y Andrea, asegurándole Marta debería ser la conductora del programa. Si te quedas vería diario el programa. Marta se lleva de calle a todos los conductores. No se puede tapar el sol con un dedo. Marta tiene la soltura y la gracia y la elegancia que no tienen las otras dos. Así nuevamente los cibernautas contrapuntean a las conductoras del matroutino con las invitadas al programa. ¡Suscríbete al canal!